La policía detuvo al transgénero que le practicó una afelación a un menor de 12 años en el Tahuiche Aguilera. El transgénero, Víctor Hugo Montenegro, más conocido como Vanessa, será puesto ante un juez cautelar por el delito de violación en contra de un menor de 12 años, de quien abusó el pasado 25 de marzo en el interior de uno de los baños del estadio Tahuiche Aguilera durante un encuentro de fútbol. Estamos simplemente a la espera de que preste su declaración y puesta a conocimiento el juez cautelar. ¿Esta persona tiene antecedentes? No, acá en la FECB tiene antecedentes en su primer caso. Recordemos que esta mañana fue aprendido luego de un trabajo de inteligencia realizado por efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ya que el acusado se mudó de domicilio desde que la denuncia se hizo pública. Después de hacer un seguimiento por más de 24 horas, ubicando los posibles domicilios, ya que en su domicilio que él tenía fijado ya no se encontraba y había abandonado. Por inmediaciones del kilómetro 13, dolió a la guardia. Ubicamos un domicilio en el que él se encontraba descansando y posteriormente fue aprendido. ¡Gracias!